Miren la verdad, la verdad es que nosotros no sabemos cuál es el trabajo de el departamento de migración. Esa gente solamente sale a trabajar un día, los demás días no hacen nada, no salen a buscar a los haitianos que están ilegales en la República Dominicana. Estamos viendo a diario cómo en cada hecho delitivo siempre hay un haitiano envuelto. Sin embargo, aquí no se lleva ningún tipo de registro, esa gente son pocos los que están documentados y por eso esta gente sigue haciendo de la suya. Quiero comenzar con este pleito que se registró en Rito, Gima abajo. Miren ustedes cómo estos tres haitianos salen heridos en medio de una trifulca. ¡Para allá! ¡Para allá! ¿Y con quién anda ella? ¿Con quién está ella? ¿Con quién tú vas? ¿Con quién ella? ¡No la grabes! ¡Ay, cómo que yo no voy a grabarla! ¡Está loco hoy! ¡Ay, pero ven acá! ¡No la grabes, mamá, en huevo! ¡Está loco hoy en el piso! ¡Tengo que te pares! ¡No, pero ven acá! ¿Una pedraga tiene ella? ¿Quién le dio la pedraga? ¡Una pedraga tiene una Е. ¿Por qué no no quiere que la grabes? ¡Ay! ¿Por qué no uno quiere que la grabes? ¡Gritos! ¡Aquí está loco hoy! ¿Con quién anda ella, Morena? ¡Conmigo, mi hermana! ¿Quién le dio a ella? ¡¡M« ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ !F!!! Y la semana pasada pasamos la historia de un guardián Que fue atracado, herido de bala Le llevaron la escopeta, la caja fuerte La rompieron, se llevaron casi un millón de pesos Hechos registrados en Jacagua, en una envasadora de gas Miren como este hombre hoy se le dio el alta Habló en exclusiva con nosotros Y nos explica como ocurrieron los hechos ¿Qué fue lo que le pasó a usted? Bueno, yo estaba en mis labores de trabajo Como vigilante de seguridad de la planta de gas De metro gas de Cruz Górdala A eso de las dos y la una de la madrugada Aparecieron tres individuos haitianos Agrediéndome en la parte lateral izquierda Yo salí en defensa porque escuché el tanque Que le tiraron como una piedra Pero no me daba cuenta que era para que yo saliera rápido Y ahí me dieron un cartuchazo en la parte lateral izquierda ¿Te dispararon? Con una escopeta 12 ¿A qué hora sucedió esto me dicen? Sucedió a eso de las... Eran las doce y casi la una de la madrugada Pero duré como una hora batallándose ahí Porque yo estaba muriendo acá fuerte ¿Y qué se llevaron? Se llevaron dinero, no sé De mi bolsillo se llevaron como mil cuatrocientos Más mi pertenencia, mis cédulas y unas cuantas cosas Documentos personales ¿Primera vez le ocurre esto? Sí, por primera vez ¿La escopeta se la llevaron también? Sí, señor ¿Cuántos días duró usted interno? Estaba desde el mismo viernes interno ¿Usted tenía muchos años trabajando en esta compañía? Como en esta compañía Trabajando seguridad tengo como once años Pero en esta compañía tengo algo más de ocho ¿Y el nombre es suyo? Facundo Álvarez Beliar Ok